El presidente del Partido Revolucionario Institucional del Estado, Eduardo Almaguer, denunció la mañana de este lunes que, a una semana de las elecciones, han detectado que el partido Movimiento Ciudadano, que tiene a Enrique Alfaro como candidato al gobierno del Estado, ha contratado a cerca de 200 personas de una empresa de seguridad privada para colgar mantas de la que dicen es guerra sucia en contra de Aristóteles Sandoval. Ellos quieren provocarnos para generar violencia y de legitimar el proceso electoral. Están desde el día de hoy en la mañana en esta estrategia de provocación. Entonces el primer llamado es a las militancias simpatizantes del PRI para que no caigan en provocaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!